¿Qué tal se raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más el día de hoy me encuentro aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas Vamos a caminar raza, vamos a ver que buenos vehículos podemos encontrar Así es que ya tiene aproximadamente una semana que no vengo por aquí a la subasta, hemos estado yendo a otros lugares Así es que vamos a comenzar, vamos a ver que buenas ofertas podemos encontrar el día de hoy Me acompaña mi amigo Mario por aquí, él va también a revisar unos cuantos vehículos Va a hacer un video para su canal para que vayan y lo vean por ahí los que están interesados No pues muchas gracias amigo aquí por la invitación, pero ahora va a ser un poco diferente Ahora no, no vamos a andar aquí juntos porque está haciendo bastante aire Pero quiero darte las gracias porque mira nada más, que chulada de gorra me acaba de regalar aquí mi amigo De Luis Garage, como pueden notar ahí, gracias amigo, la verdad está muy bonita Este me gustó bastante, pero como te digo el día de hoy yo voy a ir a buscar allá en las motos o algo Ahí para que también si quieren ir a ver el video, muchas gracias Y gracias amigo, en verdad por la cachicha me gustó bastante Ahí acabo de mandar a hacer estas gorras raza, este nada más es un prototipo Pronto se van a venir gorras a la venta, así es que estén muy pendientes Así es que nos vamos a despedir de mi amigo Mario, él se viene a hacer un video amigo Mario Ahí nos vemos ahorita, ahí por ahí vamos a andar juntos Así es que él viene a hacer su video raza y yo voy a enseñarle uno de los proyectos que encuentre por aquí Vamos a comenzar con el primero que nos acabamos de encontrar aquí en la subasta raza Esta es una Toyota Tacoma, me parece que no la había mirado yo Es la primera vez que la encuentro aquí, déjenmelo saber ustedes si ya se los había enseñado Yo no lo recuerdo, vamos a comenzar, el bumper lo tiene dañado, hay que comprarlo Esto cuesta aproximadamente 500 dólares El costado de la caja yo diría que lo pongamos nuevo, este te va a costar alrededor de unos 800 dólares también Y todo el costado del lado izquierdo lo tiene dañado Todo esto se repara, esto no te preocupes Vas a invertir un poquito más de tiempo pero eso no es tanto el problema El fender hay que cambiarlo Los escalones también vas a necesitar cambiarlos El fender también lo que me importa más a este punto es la suspensión que no va a estar dañada Y al parecer no se mira en buenas condiciones La luz, el bumper, esta camioneta se volteó Ahí ya se convirtió en un problema bastante grande Porque si ustedes se dan cuenta es muchísimo el daño que tiene Entonces ya cuando llegamos a este punto aquí ya no, ya sabemos que no va a ser buena oferta Una, porque se va a oír cara aquí en la subasta, la gente le va a apostar mucho dinero Lo razonable sería decir, no pues como está muy dañado voy a tratar de apostarle poco dinero Pero la verdad es que la gente le va a tratar de apostar muchísimo dinero a pesar de que la miren en estas condiciones Por lo tanto vamos a seguir buscando otra buena oferta aquí en la subasta Raza Aquí está esta Rafford pero también está muy dañada Vamos a caminar un poquito más hacia adelante Raza La idea de venir a caminar aquí en la subasta es enseñarle los vehículos que hay aquí Que tan dañados están, son buenas ofertas, son malas ofertas Creo que hay de todo un poco aquí en la subasta Lo importante es que uno sepa buscar los vehículos Que uno sepa darse cuenta de cuando un daño está grande, cuando un daño está pequeño Así es que vamos a caminar aquí en la parte de enfrente, vamos a ver si puedo encontrar algo que me llame la atención Por ahí está una Colorado, se mira que está muy dañada Sí, está bastante dañada pero aquí acabo de encontrar una rama, esta me gusta, está especial para el trabajo Hoy no vinimos a buscar nada en específico Raza, nada más vinimos a caminar Desafortunadamente esta camioneta tan bonita y en las condiciones que terminó Se mira muy dañada, hay que reemplazarla en muchísimas partes Así es que no creo que esto tampoco va a ser una buena oferta Pero aquí en la parte de atrás me encontré una Ram Que estas son muy bonitas, son muy confiables Y por los últimos años la gente ha querido comprar estas camionetas Es una 1500 con el motor 5.7 Vamos a revisarla Este frente que tiene me gusta bastante Lo único que yo siento que a mí no me convence es como la parrilla Pero eso es lo de menos Si se va por una buena oferta Eso sale sobrando Esto incluso podríamos ver si no hay otra por ahí que le podamos cambiar Para que esté a nuestro gusto Vamos a revisarla Del lado izquierdo es donde tiene el daño Hay que cambiarle la puerta al costado de la caja Aquí es donde se puso bastante grande el daño Porque si tú te das cuenta La parte de la cabina está totalmente destruida Y aquí hay dos opciones Intenta reemplazar solamente esta sección Pero realmente no sabemos que tan grande está el daño No sé si por acá está soldada Y como es aluminio tendrías que consultarlo como un experto en aluminio O intentar reemplazar la cabina Pero si tú sabes el trabajo que lleva eso Le pensarías dos veces porque es bastante grande Vamos a revisar aquí en la parte del chasis Está en buenas condiciones La suspensión también Lo único que yo miro mal es el amartiguador Que lo tendrías que reemplazar En la parte de atrás Estas luces he escuchado que están bastante caras Y al parecer le está entrando el agua Así es que también la tendríamos que poner en el estimado Del lado derecho Espero ya no tenga ningún otro daño Raza porque con ese que tiene está bastante grande La pintura está original Nunca la han pintado en el pasado Debe ser una camioneta bastante nueva Vamos a ver si lo podemos abrir ¿Tendrá la llave por ahí? No, vamos a ver Miren nada más Raza Que bonita camioneta El interior en color negro Con detallado en rojo Muy bonita Y es una rebelde Por aquí le mocharon el cinturón de seguridad Vas a tener que hacerle una reparación También por allá ¿Podríamos abrir aquella puerta Raza? Yo creo que sí Ahora hay una rebelde Que tiene la pantalla larga Yo creo que esa yo preferiría Esta es la que tiene Tiene la pantalla chiquita Pero igual Si se va por un buen precio Yo creo que se podría cambiar Miren nada más Lo bonita que está esta camioneta Le explotó la bolsa Este paral Yo creo que se debe haber metido un poco Porque si se dan cuenta Aquí no hay mucho espacio Tal vez soy yo Raza No me lo crean El cinturón está dañado Hay que reemplazarlo los dos Pero miren Qué bonita camioneta Es especial para el trabajo Pero también para salir Los fines de semana Imagínate Bien limpiecita Con un aromita Bien bonita Tienes Mucho espacio Para ir cómodo Para salir A mucha gente Si le gustó Este nuevo diseño Para meter los cambios Que nada más es un botón Y a mucha gente No le gustó Y prefieren la palanca Ya sea que la tenga aquí A un lado del volante O ya sea que la tenga allá A mí la verdad Creo que eso no me incomoda Mientras más espacio tenga Para mí está mejor Pero Pues no se sabe Mira hasta Trae cámaras aquí en los espejos Vamos a buscar la información raza Para ver si ya está a la venta Si ya tiene algún precio Que es lo más importante Porque cada vez que uno viene A buscar estas camionetas Lo que uno quiere es buscar Una buena oferta Y Hay veces que uno piensa Que no están a la venta O que revisaste un día Antes de venir La subasta Para ver si Si había un vehículo Que te interesaba Y por alguna razón Se te pasó No te des cuenta Que el vehículo está a la venta Entonces aquí Lo que hacemos ahorita Es buscarlo Para ver si Si ya nos puede dar Un tipo de información Yo creo que enciende Se conduce Vamos a ver Por aquí me está dando Un número de lote Equivocado Que no es este Ojalá ya esté La información raza Yo parece que metí La información bien Aquí la subasta Vamos a ver Es 20, 21, 1500 Rebelde 29,460 millas Tiene el daño En el costado 8 cilindros 4x4 enciende Y se conduce Y sabes que Llegué muy tarde Es de alguien más Bueno Ni modo Así es que Vamos a seguir caminando Es que así es Aquí en la subasta Está todo Mixteado Entre los que ya se vendieron Los que se van a vender Esta semana Y los que están A venta futura No hay como Una sección Donde digan Sabes que Pues estos vehículos Van a estar a la venta Esta semana Y los de aquella sección Son los que ya estuvieron En el pasado Aquí no hay nada De eso Aquí es más Como venir a buscarlos Es por eso Que yo les digo Que siempre que vengan Aquí a la subasta Cuando sean Su primera vez Traten de que Ya tengan el vehículo Que ustedes están Interesados en comprar Yo el día de hoy Nada más vengo a caminar Pero Cuando ya realmente Te des interesado Tienes que saber Que vehículo vas a buscar Para que te vayas Justamente a la sección Donde está Porque si no Se te va a hacer Muy difícil encontrarlo El siguiente Que tenemos en la lista Es una Toyota Sequoia Ya tiene muchísimo tiempo Que no encontraba uno Aquí en la subasta El golpe lo tiene En la parte de enfrente Hay que cambiarle El cofre El fender La luz La parrilla El bumper Nada que nos preocupe Todo se puede reemplazar El fender también Aquí en la puerta Del lado izquierdo Tiene un daño también Es blanco perla Ya ha sido pintada En el pasado No sé si se va a alcanzar A notar aquí en la cámara Pero aquí hay dos colores Diferentes Aunque la línea Se la pusieron bien O si Está bien Lo único es que Ya ha sido pintada Así es que Vamos a buscar la información Antes de que empecemos A buscarla Esta me parece Que es 2017 Está nueva la camioneta Y si no se ha vendido La gente va a apostar Muchísimo dinero Por ella Estoy seguro Así es que vamos a buscarla Es la primera vez Que la encuentro aquí Así es que No sé si La sacaron para acá Porque se iba a vender O porque ya está vendida Así es que vamos a buscar La información por aquí Vamos a ver si ya está vendida No Esta va a estar a la venta En una En un día Tres horas Veintinueve minutos Vamos a ver la información Para ver si nos interesa Es 2017 Platino Raza Tiene títulos Salves de Texas 85 mil 421 millas En el tablero 8 cilindros 5.7 4 por 4 Enciende y se conduce Está en aprobación Este no tiene venta directa Miren Así es que en esta Tienes que Subastarla Cuando vienen En aprobación Por lo general Si no dice que vienen De una seguranza Yo siempre he dicho Que por lo general Van a venir De una tercera persona Así es que hay que tener cuidado Raza Yo no digo que sea Una mala oferta Simplemente que Hay ciertos puntos Que te tienes que cuidar Aquí miramos que el daño Lo tiene en la parte de enfrente Aquí se mira Que no intentaron hacer nada Que no lo intentaron reparar Así es que aquí estamos bien Si nos vamos del lado derecho Que tal estará por aquí Hay que cambiarle también El fender El golpecito fue aquí En la parte de adentro Ahora Como el daño fue aquí Enfrente Pero fue más como Del lado izquierdo Si ustedes se dan cuenta Aquí Es como que pegó aquí Eso ya haber hecho Que haber movido Todo hacia el lado Del pasajero Así es que eso Hay que tomarlo muy en cuenta Que revisar Que las puntas del chasis No estén dañadas Si mira Ahí está dañada La punta del chasis Y otra cosa Que me puedo dar cuenta Es que está muy oxidado Ahora El cofre No está dañado Y como fue el daño Aquí justamente Tuvo que haber llevado Una clase de daño No estoy seguro Raza Pero este cofre Yo no lo miro Que esté dañado Así es que Tendríamos que ver Realmente el daño Vamos a ver En la parte de adentro Para ver que tal está Tiene una bolsa explotada Por lo que puedo ver Dos bolsas Los cinturones Está muy limpia Esta camioneta Tres Cuatro Si esta camioneta Definitivamente Ya viene de una tercera persona Y no viene de una aseguranza Porque me doy cuenta Miren Cuando tuve el accidente En la camioneta Por supuesto Las cortinas Están colgando Y por lo general No se las cortan En el Collision Center En muy pocas ocasiones Aquí también está cortado Mira aquí también está cortado Habría que buscar Un poquito más de información Para realmente estar seguro No estoy del 100% Pero por las pocas cosas Que me he podido dar cuenta Aquí sé que tal vez Va a venir una aseguranza Muy bonita Camioneta Que desafortunadamente Terminó en estas condiciones Sé que Si va a agarrar bastante dinero Y si buscáramos la información Estoy seguro que cuando Este dueño Que la está vendiendo Lo compró De la aseguranza Lo va a haber comprado Por bastante dinero No huele nada mal Está muy limpio Esta camioneta Así es que Vamos a ver Cuál es el precio final A la hora que se vende Aquí en la subasta Vamos a caminar Para enfrente raza Vamos a ver Qué más podemos encontrar Hay una gran variedad De vehículos Sé que algunos de ellos Ya los han mirado Pero así como hay unos Que ya han estado En el pasado Hay muchísimos vehículos Nuevos Que han llegado Aquí a la subasta Y de esos Venimos a buscar De esos Venimos a tratar De comprar Por aquí hay unos cuantos Yo realmente busco Trato de ver Los que más me llaman La atención Por aquí está una sierra Qué tan dañada Estará esta camioneta Vamos a verla No, esta ya la habíamos revisado Vamos a caminar Esta camioneta De la Honda La Richline Esta Por lo general No son muy comerciales Es por eso que Casi no los reviso raza Porque Una es que las partes No sé qué tan difícil Sean para conseguir Y la otra es que Sé que no va a haber Mucha gente Interesada En quererla comprar Por lo tanto Uno trata de buscar Los vehículos Que más crea Uno que son comerciales Y que Si lo estás comprando Para tú venderlo Que te vayan a generar Un poco de dinero Esa es la idea Vamos a ver Por aquí Hay unos cuantos Este Infinity Ya tiene bastantes días Aquí en la subasta No se ha vendido Este BMW También no se ha vendido Hay que ver Cuál es la razón Hay muchas de las veces Es que Piden demasiado dinero Y la gente No está dispuestos A pagar tanto por ellos Algo que sí he notado Es que en los últimos días La gente viene a revisarlo Raza Y les deja los cofres Abiertos Miren Entonces Cada vez que venga Raza Si encuentran un vehículo Así Traten de cerrar el cofre Porque Es ayudarle al dueño Cuando lo compre Que no vaya a tener Más daño Del que ya tiene Mira Si ustedes se dan cuenta Apenas voy caminando Para acá Para enfrente Y hay tres vehículos Cuatro vehículos Que tienen el cofre abierto Vamos a revisar Este silberado Que tiene el cofre Aquí abierto Raza Es la Z71 Vamos a ver Cuál es el daño Lo que sí me puedo dar cuenta Es que es de diésel Mira nada más Esta camioneta Si va a agarrar Bastante dinero Es 20-21 El daño ¿Cuál lo tiene? En la parte de enfrente ¿O dónde tiene el daño? En la parte de enfrente Pero también aquí Tiene otro daño Que no sé ¿Qué le hicieron a esta camioneta? ¿La vandalizaron? Ahorita vamos a buscar La información Lo que sí me gusta bastante Es el color que tiene Esta camioneta Lo utilizaron Para el trabajo pesado Porque aquí en la parte de atrás Todo esto le cambiaron Pero igual Si tú no lo vas a necesitar Para eso Lo que tú podrías hacer Es cambiarle todo Lo que tú no necesitas Ponerle Buscarla Por ejemplo La puerta trasera Y dejarlo como está Originalmente ¿O sabes lo que ha de haber pasado? Es que esta camioneta Era de una compañía Traía el sticker grande Pero se debe haber pegado Tanto que lo que hicieron Es trataron de arrancarlo Nada más A como diera lugar Pero dice que enciende Y se conduce El golpe lo tiene acá En la parte de enfrente Trae unas cuantas bolsas Explotadas Es la Z71 Esta camioneta Si se va a ir un poco cara Hay que buscar la información Para estar seguro Pero ya me pude dar cuenta Que vas a necesitar Conviarle El bumper La parrilla Las luces Yo no creo que las puntas Del chasis Estén dañadas Pero igual Uno nunca sabe Hay que revisarla A detalle Porque esas camionetas Los golpes Te puedan salir muy caros Si no tienes cuidado Por aquí vamos a buscar La información Para estar más seguro Muchos de ustedes Me preguntan Que como busca La información En la subasta Aquí está Mira es 2021 No tiene el título De aquí Es de otro estado 79,761 millas En el tablero Está valorada En aproximadamente 43,122 dólares 6 cilindros 3.0 Diesel Dice que enciende Y se conduce Se va a vender En un día 3 horas 22 minutos Igual como la otra Que acabamos de revisar Y por esta Están pidiendo 18,100 dólares Si lo quieres comprar Ahorita O le puedes hacer Una oferta Pero por lo general Yo siempre he dicho Cuando ponen la oferta Es porque te lo van a dejar Unos mil Dos mil dólares Menos No le van a bajar 5 mil 7 mil dólares Es que tú ya te puedes Dar una idea ¿Será buena oferta Esta camioneta? Vamos a ver Como ya les mencioné Todo esto hay que cambiarlo No sé si va a traer La llave Este vehículo Fender hay que cambiarlo La suspensión Yo la mire En buenas condiciones Estas luces Han de estar caras Y si tú te das cuenta No están quebradas De aquí En la parte De enfrente Pero aquí Todo esto Está quebrado Esto ya no va a servir Aquí está quebrada Le va a entrar agua Te va a tocar Que ponerle una nueva Incluso aquí Le pusieron un tornillo En el bra En el cromo Mira Bueno está quebrado Eso no pasa nada Como que ahora Lo ibas a tener que comprar Hay que hacer el estimado Completo aquí Vamos a ver Rayador Condensador Yo lo mire En buenas condiciones Pero no voy a saber Realmente Hasta que Ya empezaras a desarmar Este vehículo La luz del lado derecho Está en buenas condiciones Aunque No sé Por el fender No yo creo que nada más Está doblado el fender No creo que se haya doblado Lo que es esta sección Yo lo miro Que está en buenas condiciones El motor El motor está bien Yo no miro Que traigo un golpecito Podemos revisar Lo que es el aceite Por aquí Vamos a ver Raza Ahí está Mira está Nuevecito El aceite No sé si se va a alcanzar Para notar en la cámara Ahí yo creo que no tendrías Nada de problema Los fluidos Se miran en buenas condiciones ¿Qué más le podemos revisar? Aquí ¿Qué tal está? Este está un poquito bajo El de los frenos Está en buenas condiciones Vamos a bajar el cofre Raza Oh el cofre Hay que cambiarlo También hay que ponerlo en el estimado En la parte de adentro También hay que revisarlo Muy importante Porque aquí es donde También se viene un poquito Más de trabajo Hay que cambiarle La bolsa del volante Los cinturones Está dañado este Aquel Yo también lo miro dañado Así que aquí le va a invertir Un poquito más de dinero Pero a pesar de que lo utilizaban Para el trabajo pesado Raza Está en muy buenas condiciones Si mira Si te das cuenta Ha venido la gente a revisarla Y la han tratado de encender Pero hasta ahí Este camionete está muy buena Una vez que te llegue Le das una limpiadita Como todo vehículo Que llega aquí a la subasta En la parte de atrás ¿Qué tal está? Está limpiecita también Ahora Si generaron un poquito más de gasto Cuando le quitaron este sticker Raza Aquí vas a tener que pintar la puerta Vas a tener que hacerle una reparación Que te va a costar un No sé Yo te diría Unos 500 600 dólares Más extra Porque Si tú quieres pintar nada más Hay que reparar la puerta Para empezar Pero si tú quieres que te quede Un trabajo bonito Que la pintura no se vea Hay que blindear esta puerta Y hay que blindear Parte de la caja Básicamente Hay que pintar todo el costado Y obviamente Vas a estar reparando La parte de enfrente Que aquí ya tienes que pintar todo O sería pintar Prácticamente todo Lo único que no pintaría Sería el techo Ahí es donde se va a subir el precio Y es por eso que yo vengo aquí a la subasta Para darnos cuenta En la parte de atrás Traes unas cuantas cositas Pero acá no la vas a necesitar Vas a Yo creo que todo lo vas a tirar Así es que Son cositas que uno tiene que tener en cuenta A la hora de venir a revisar Aquí a la subasta Raza Mira ahí está otro cofre abierto Así es que Vamos a A buscar una camioneta más Para ver Que podemos encontrar Ufff Mira nada más Lo que me acabo de encontrar aquí Una Dodge Ram Cabina sencilla Vamos a ver Cuál es el daño Que trae esta camioneta Dice que enciende Y se conduce Por lo general Si es la RT 2013 Me parece Pero por qué está tan dañada La pintura Vamos a ver Si es Oh es 2021 Ahí dice Esta camioneta Les aseguro Que va a agarrar Bastante dinero La gente va a apostar Muchísimo Porque hasta las modifican Las hacen a su gusto Vamos a buscar la información Antes de empezar A revisar Raza Porque Para estar seguro Que no se ha vendido Esta es 40 17 94 04 Con esto Buscas la información Si está un poco dañada Pero Yo creo que tiene reparación Esta es 2021 Tiene 36,281 Millas En el tablero Título limpio Se va a vender En un día También Por esta quieren 11,700 dólares Vamos a revisar Vale la pena 11,700 dólares Con los fees Estarías pagando Unos 12,700 Más la reparada Que estamos a punto de ver El fender Hay que cambiarlo El bumper El cofre La parrilla La suspensión Ya la miren En buenas condiciones Vamos a revisar La del lado derecho Que tal está Tiene un poco de daño No, no tiene daño 5.7 8 cilindros Es 4x4 Es sencilla Vamos a revisar La raza Lo que si me puedo dar cuenta Es que los vidrios Están polarizados Ni siquiera se puede ver Hacia adentro Esta Dice que enciende Y se conduce Lo que si no se Si viene de una Seguranza O viene de una Tercera persona Pero por el tipo De título Que trae Yo me imaginaría Que viene de una Tercera persona Me puedo dar cuenta Aquí en la parte de atrás Ha tenido bastantes daños Mira Todo esto Le echaron un spray Porque tenía golpes Así es que Me parece que si Está un poquito Elevado el precio Pero igual Lo estamos revisando A grandes rasgos No sabemos realmente Que tal está Vamos a ver Si lo podemos abrir Por aquí Ahí tiene la llave Le han hecho Unas modificaciones Unos plásticos azules Tiene un olor raro Aquí Como si Haya sido inundada Esta camioneta Lo vamos a dejar Raza Si tiene un olor No muy bueno Así es que No lo vamos a revisar Por lo general Hay que tener mucho cuidado Cuando uno venga Raza Porque si están Inundados Ese olor Te puede hacer daño Así es que Vamos a buscar otra camioneta 11 mil 700 dólares No sé Es bastante nueva La camioneta Pero como realmente No estamos seguros Que fue el daño Que tuvo Porque mira Si te das cuenta Aquí en la parrilla Está en perfectas condiciones Pero aquí en el cofre Tuvo un daño Eso significa Que si realmente Hubiera tenido el daño La parrilla Hubiera estado quebrada Entonces Cositas que hay que tener en cuenta A la hora de venir a revisar Aquí en la sumasta Las puntas del chasis Están en buenas condiciones No está tan dañada La troca por lo que puedo notar Pero igual Hay que tener un poquito De cuidado Cada vez que se venga a revisar Aquí está abierto Mira Del cofre El fender Está abierto Ya ha sido pintado En el pasado Vamos a ver Que tal está De descuadrado Del lado izquierdo Acá está Acá está también Descuadrado Mira Así es que Está recorrido El cofre De allá Hacia acá Eso significa Que lo de abajo Se movió Totalmente Hacia el lado Del pasajero Pero Pero Pues bueno Vamos a ponerla Vamos a ponerla En la lista Para ver Cuál es el precio Final de esta camioneta Una vez que se venda Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Raza Que vehículo Les gustaría que revise La próxima vez que venga Porque Hay una gran variedad Que sé que muchos de ustedes Me preguntan Por vehículos Hay unos vehículos Que no se encuentran No es que uno No se los quiere enseñar Pero se batallan Así es que Vamos a buscar uno más Para enseñárselo Raza Antes de que nos tengamos Que despedir Yo creo que un carrito Pequeñito Una camionetita familiar No estaría nada mal Revisarlo Mira este inmediato Hasta que por fin Lo cambiaron Estaba en otra sección Todavía no se vende Este vehículo Está muy bonito Pero desafortunadamente Con el daño que tiene No sé Cuánta gente va a estar dispuesto A tratarlo de comprar Algo bueno Es que Está muy nuevo Y es estándar Este vehículo Se mira muy limpio Pero Ya tiene muchísimo tiempo Aquí en la subasta Y la gente no lo ha comprado O tal vez no lo han puesto a la venta Por una razón La verdad no lo sé Están esperando el título Hay muchas cosas Que a veces Están esperando Es por eso Que no se han vendido Pero Nosotros toca más que esperar Si realmente estás Interesado en quererlo comprar Yo he conocido gente Que se espera por un vehículo Que le gustó Dos, tres, cuatro semanas Un mes y medio Hasta que lo ponen a la venta Y lo intentan comprar Por aquí hay otros vehículos Que yo no había mirado Esta GMC me gustó Mira que tal Esta GMC Es una Yukon Denali El golpe lo tiene En la parte de enfrente En la parte de atrás Está en perfectas condiciones Pero aquí adelante Hay que cambiarle Varias partes Vamos a caminar por acá Hay que cambiarle Lo que así me puedo dar cuenta El cofre El fender Las luces También van a estar dañadas Aquí me puedo dar una idea A detalle Que hay que cambiarle Como le había mencionado Hay que cambiarle Los dos fenders El cofre Las luces La parrilla El bumper Rayador Condensador Abanicos Por aquí tiene Unos cables cortados También esta camioneta Bueno Tendrá reparación Si yo creo que Tiene reparación Aunque va a haber Muchas partes Que cambiarle Porque si tú te das cuenta Mira Justamente aquí Se dobló Lo que es el Aperus O eso significa Que toda esta sección Que tú miras La vas a tener que cambiar Casi hasta el firewall Está bastante grande el daño Y de este lado Del lado derecho Mira Como debería estar Acá está Si lleva curva Pero no tanto Aunque también aquí Se le nota un golpe Igual esto lo estamos Revisando a grandes rasgos Vamos a ver si podemos Cerrar el cofre Por aquí raza Para que no esté abierto Mira Timado Yo diría que el siguiente Paso aquí es Llamar a la tienda Tratar de preguntar Cuanto es lo que cuesta Cada una de las piezas Y si tú crees que está Dentro de tu presupuesto Lo podrías comprar Tal vez Y pudiera ser una buena oferta Hay vehículos que se van Baratos en la subasta Y si tienes paciencia Puedes comprar un buen vehículo Ahora Si tú no eres de las personas Que dices Luis eso está muy dañado Yo no lo quiero Yo no creo que va a quedar bien Está bien No te preocupes Podemos seguir buscando En la subasta Eso es lo de menos Aquí lo que queremos Es buscar una buena oferta Porque si tú te das cuenta Hay muchísimos vehículos más Es nada más Para que te des una idea Esta camioneta dice Se va a vender también En un día Pero por esta Si están pidiendo Demasiado dinero Mira Por esta están pidiendo 59 mil 500 dólares Con los fees Vas a estar pagando Cerca de unos 6 Un poquito más De unos 60 mil dólares Sé que es una camioneta Muy buena Pero no sé Si la gente Va a estar dispuesta A pagar tanto dinero Por estas camionetas La verdad Se me hace un poco Exagerado de dinero Ahora Mira nada más El interior Ya cuando lo miras Acá adentro Si crees que Es una camioneta De 60 mil dólares Pero Tendríamos que ver Cuántas Cuánto es el estimado Para poder reparar Estas camionetas Tiene sus dos pantallas Para la familia atrás Tiene su asiento Tiene su tercera fila De asientos Tiene su quemacocos Panorámico Aquí en la parte de adentro También está muy bonita Vamos a revisarla Si hubiera estado Menos dañada Yo te diría Que si sería Bueno intentarla Comprar Pero Por este daño Que tiene Está de pensarlo Dos veces Que no lo dudo Que la gente Si va a intentar Comprarla Pero no sé Si va a querer Pagar los casi 60 mil dólares Este Detallito que tiene Aquí de las puertas Yo sé que es plástico Pero se mira Como si fuera madera Se mira muy bonita El cinturón Está dañado Tiene la pantalla Bastante grande Este también Trae Eléctrico Los cambios Reversa Parking neutral Y drive Tiene para cargar Tu teléfono Por aquí Está muy bonita La camioneta Mira aquí tiene uno Y aquí tiene otro Se podrá abrir Como se puede abrir Incluso por aquí Vas a traer Muchísimas de las cosas Que tú necesitas Mira Los laqueadores De los birlos ¿Qué es esto? Para echar gasolina Muchas cosas Mira el candado Aquí lo vamos a dejar Pero Lo vamos a tener Que poner en la lista Para ver si la gente Va a querer pagar 60 mil dólares Por este Por este vehículo Aquí en la subasta Déjamelo saber Tú aquí raza ¿Pagarías todo ese dinero Por esta camioneta o no? La verdad es que Si está dentro de tu presupuesto Y es lo que estás buscando Tendrías que Realmente revisar Cuánto es lo que te costaría En las partes Si tú no quieres Si tú y sabes que Luis si tengo un estimado De 60 mil dólares Pero quiero algo Que no esté tan dañado Bueno no te preocupes Podríamos seguir buscando Aquí en la subasta Así es que raza Yo sin más por el momento Me voy a despedir Nos vemos en un siguiente Video